La paritaria docente nacional resolvió pasar a cuarto intermedio hasta el lunes 3 de marzo tras 5 horas de reunión. El ministro de Economía, Axel Kicillof, afirmó que el Congreso deberá ratificar el acuerdo por YPF y aseguró que Repsol no cobrará más de lo que marca la tasación de la compañía. Las Naciones Unidas destacaron al programa Precios Cuidados como una medida que facilita el acceso a los alimentos. Legisladores, docentes y padres sin vacantes pedirán la interpelación al ministro de Educación porteño Esteban Bullrich por el conflicto con la inscripción online. La presidenta Cristina Fernández, funcionarios y dirigentes políticos recordaron al expresidente Néstor Kirchner en el aniversario de su nacimiento. El Ministerio de Salud señaló que en todo el país 53 niños recibieron implantes cocleares y otros 281 accedieron a audífonos de manera gratuita. Víctor Hugo Morales anunció que el programa que conducirá junto a Maradona en Telesur durante el Mundial se va a llamar de Zurda y el primer invitado sería Lula da Silva. Del Potro abandonó la primera ronda del torneo de Dubái por dolores en su muñeca izquierda.